El objetivo de la jornada de hoy fue compartir las experiencias que tiene GENTOS en la provincia de Entre Ríos con todos los productores que se acercaron hoy a esta jornada, ¿no? Con un título muy subjetivo como es Pensando las pasturas del 2020, lo tenemos ya cerquita y ¿cuáles serían los principales factores a tener en cuenta? Bueno, uno de los títulos era Pensando las pasturas 2020, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Planificar. El productor de Entre Ríos está empezando a planificar ya lo que va a ser la siembra de praderas, sabiendo un poco lo que se viene. Entonces, el objetivo es arrancar, contamos la parte técnica de cómo elegir las especies dependiendo el objetivo productivo, si es para una pastura para vaca de cría, si es una pastura para recría o una invernada. Lo otro fue trabajar sobre las siembras, la parte técnica, todo lo que es la siembra de pasturas, que no es fácil. Entonces, dimos conceptos aplicables para regular máquinas de siembra y para aumentar la eficiencia y esos coeficientes de logros que tanto hablamos hoy, ¿no? Tomando la pastura quizás como un puntapié inicial, un concepto que me llamó mucho la atención fue el que dieron en un momento de la charla que pretendían agriculturizar la ganadería. ¿A qué se refería con esto? Una de las palabras es esa, agriculturizar la ganadería, ¿pero por qué? Lo que vemos es que el productor agropecuario, más que nada el agricultor, trabaja mucho sobre todo lo que son los logros, sabe cuánto siembra, cuántas plantas por metro tiene, sabe cuánto cosecha. Entonces, el productor ganadero estamos tratando de llevar esa manera de trabajar del agricultor hacia la ganadería. Entonces, pensando la pastura como un cultivo. Entonces, dimos recomendaciones de cómo tenemos que apuntar a cuántas plantas por metro cuadrado, que en el caso de una pradera consociada son alrededor de 200, 250 plantas por metro cuadrado, de gramíneas y alrededor de 150, 200 de leguminosas, cómo hay que fertilizar esas praderas, lo que necesitan, ya sea la siembra y las futuras refertilizaciones, y lo otro, cómo es el manejo de esa pradera. ¿Cuesta trabajo que el productor hoy en día vea a la pastura como un cultivo? Sí, me parece que es un cambio de chip, de un modelo que se venía trabajando, de la ganadería extensiva, y lo que pretendemos nosotros con estas jornadas es compartir la experiencia de pasar de esa ganadería extensiva, una ganadería intensiva, dada por la aplicación de genética en pasturas, dada por la fertilización de las pasturas en Entre Ríos, y lo otro es el manejo. Lo que nosotros hoy rondamos en tres objetivos, que es lo que GENTOS quiere transmitir. Uno es muy buena producción de pasto, la segunda es consumir una gran cantidad de ese pasto, es decir, en Argentina se consume o se aprovecha de esa pastura entre el 40% y el 50%, lo que queremos es llevar a aprovechar un 70% de ese pasto. Y lo otro es que la pastura dure entre 4 y 5 años para que sea una inversión rentable. Acabas de decir una palabra clave, logros. Y en línea general es la provincia de Entre Ríos con respecto a provincias vecinas, ¿cómo viene? Mirá, GENTOS hizo mediciones acá en la zona de Entre Ríos y provincia de Buenos Aires, y en pastura los logros están alrededor del 20% y el 25%. Hoy vimos que se puede llegar y aspirar a mucho más. Hoy vimos que había pasturas que estaban entre el 50% y el 60% de logro. Vimos una manera de trabajar, las siembras surco abierto, siembras cruzadas, donde los logros aumentan muchísimo más por la distribución que hay en esa superficie de plantas de la pastura. Mucho de lo que pudimos ver hoy aquí a campo es quizás producto de un programa de desarrollo que ya lleva 30 años, como en el caso de GENTOS. ¿Cómo está posicionado hoy en día? Bueno, GENTOS está posicionado muy bien a nivel nacional. Es una empresa no solo que trabaja con convenios acá en Argentina, con organismos de Argentina, sino que está ligada a organismos internacionales, de Nueva Zelanda, de Gran Bretaña. Entonces, hay muy buenos objetivos a cubrir con esos convenios que tenemos. Lo que buscamos acá en Argentina es producción y persistencia. Entonces, por eso GENTOS se contacta no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, para poder cubrir y ofrecerle a los productores argentinos una paleta de productos que puedan cubrir esas necesidades. No solo en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, las zonas más ganaderas. Todo este programa de mejoramiento, sumado más también al mejoramiento genético, si se quiere, tiene que ir de la mano con una red de ensayo a cordes. Sí, por eso GENTOS no solo tiene una parte de asistencia técnica, que es el extensionismo, que es esa bajada de información que nosotros tenemos, de ensayos. La idea es poder compartir con el productor toda esa información que tenemos. Entonces, eso es lo valioso del rol del extensionista. O sea, a mi puesto, la idea es compartir toda nuestra experiencia. Siempre lo remarco, ¿no? Mucho se ha hablado, sobre todo de un tiempo a esta parte, y quizás no se conozca tanto, de lo que es la Escuela de Pastoreo de GENTOS. Contanos básicamente en qué consiste. Bueno, la Escuela de Pastores de GENTOS es un curso destinado a aquellos que están en el día a día, en el manejo de pastoreo, es decir, los encargados, los peones, los que están armando la parcela diaria. Entonces, la idea es poder compartir conceptos aplicables, didácticos, que sean fáciles para entender. Y la idea es hacerlo acá en Entre Ríos el año que viene, ¿no? Tener este curso, ya sea en el centro de la provincia, como para que quede accesible al norte y al sur. Y la idea es aprender a manejar la pastura, que no es fácil. Y va a depender si es de festuca, de alfalfa, con lotus. Entonces, transmitir esos conceptos. ¿Y a quién estaría dirigido puntualmente dentro de una explotación pecuaria? ¿Y cuál será la modalidad de trabajo? Bueno, está dirigido, por eso, como decía recién, por ahí a peones, encargados. También tenemos asistentes que son asesores, técnicos y administradores. Entonces, es un curso básico destinado, más que nada, al que está en el día a día, ¿no? Consta de tres encuentros a lo largo del año, uno sea en el otoño, uno en el invierno y otro en la primavera, donde es un curso teórico práctico. Lo damos adentro de algún galpón, de alguna casa, donde los conceptos teóricos se brindan ahí y después se aplica todo a campo, en el mismo día. A la mañana se ve la parte teórica y por la tarde salimos a ver la parte práctica a campo y aplicable.